Calaicos 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 Así es como denominaban genéricamente los romanos a los pueblos que habitaban el noroeste peninsular. Las Rías Baixas eran una parte fundamental evidentemente estratégica en las comunicaciones a través del océano. Galicia y en concreto la provincia de Pontevedra tienen algunas de las arquitecturas de la Edad del Hierro más espectaculares y mejor conservadas de la península ibérica. Los calaicos nos han dejado testimonios de su pasado a través de los restos y de la cultura material conservada. Una cultura muy sofisticada y muy bien conectada con los centros de poder y los centros de creación cultural del Mediterráneo durante el primer milenio a.C. que hemos visto. Estamos en ese papel de bisagra entre el mundo Mediterráneo y el mundo Atlántico. Con esos contactos están circulando ideas, están circulando personas, están circulando objetos. Son un poco como pequeñas cápsulas del tiempo donde viene encapsulada información. Podemos sacar conclusiones sobre cómo vivían, en qué creían, cómo se relacionaban. Muchas veces se ve a los galaicos como un pueblo atrasado, muy primitivo. Siempre hubo ese desequilibrio en que la alta cultura era aquello que se parecía al Mediterráneo, ergo, lo que no se parecía era barbarie. Pero, en realidad, lo que sabemos de la prehistoria es muy sorprendente. A nosotros nos toca reivindicar a los bárbaros como no exactamente tan bárbaros. Una de las culturas más originales y más creativas de la Edad del Hierro del occidente de Europa. Ya!